A su fin llegó el campeonato de apertura de la Liga de la Amistad el pasado fin de semana, en donde se estuvieron jugando los partidos definitorios por cada uno de los lugares. Por el séptimo lugar, Barretos Soccer venció 2 a 0 a Estudiantes. Por el quinto lugar fue Santos, el que ganó a Potros por 4 goles a 1. Por el tercer lugar, empataron a 2 Colo Colo Juniors y Villa Logroño, pero en los penales ganó Colo Colo Junior por 4 goles a 2. Mientras tanto que por el título, Martínez y Ramos ganó por un tanto a cero. Con todos estos resultados, el cuadro final queda de la siguiente manera. Campeón Martínez y Ramos, vicecampeón Coyotex Club, tercer lugar Colo Colo Juniors, goleadores Felipe Queraltó de Villa Logroño y Roberto Santis de Martínez y Ramos, cada uno con 11 goles. Vaya menos batida, Carlos Valencia, el arquero de Martínez y Ramos, y el equipo Fair Play correspondió a Tívoli. El campeonato de clausura comenzará a jugarse el próximo 21 de agosto.